Para abordar un tema bastante coyuntural, que está vinculado con el tema de las estafas inmobiliarias. A modo de introducción, me permito comentar lo siguiente. En el ranking del Dune Business, este ranking muy conocido que mide la competitividad de los países para hacer negocio, el Perú ocupó el puesto 22 dentro de 189 economías a nivel de todo el mundo, en la que se refiere al registro de impredios. Y es más, ocupó el primer puesto en América Latina y el Caribe. Es decir, contamos con un registro de propiedad que funciona bien y que es eficiente para los ojos de todo el mundo. Es más, está además de decir que la economía peruana va creciendo, y esto se ve reflejado por el exponencial crecimiento urbanístico, la masificación de la contratación inmobiliaria. Eso es correcto. Sin embargo, lamentablemente, estas buenas noticias han ido aparejadas de constantes reclamos, de constantes quejas, de constantes estafas inmobiliarias. ¿No les ha pasado a ustedes cuando de pronto han escuchado en las noticias, en los medios, cuando compramos un predio, un inmueble, en planos, y este de pronto no cumple las intenciones técnicas que uno había solicitado y requerido con la empresa inmobiliaria? Creo que en más de un medio de comunicación han salido diversas noticias en las cuales se habla de estafas inmobiliarias. Es decir, es un problema actual. Es más, se habla también de que el tema de las estafas inmobiliarias no es un solo tema de individuos, sino ya se habla de organizaciones criminales. Me permito citar, ahora lo estaba leyendo, un titular del diario Perú 21, en el que informan que en enero del 2013 se logró capturar una mafia que logró apropiarse de 30 viviendas, utilizando la modalidad de estafas. La división de investigación de la Divinclin señaló que existen diversas magias que se dedican a esta ilegal actividad. No es un tema actual, es un tema reciente. La pregunta es qué podemos hacer. Y un poco de esto trata el evento del día de hoy. Un poco ya para concretar el tema y, digamos, individualizar los tipos de estafas que hay, me permitió mencionar algunos ejemplos. Sé que la casuística es muy amplia y no va a terminar con los ejemplos que he mencionado. Un ejemplo típico es el de las inmobiliarias infractores. De pronto las inmobiliarias no cumplen con entregar el producto inmobiliario en los términos que se han pactado. Ahí solo me permito citar una reciente resolución de Indecopi. Cuando hoy por hoy compramos un inmueble en planos, por lo general las inmobiliarias aseguran de establecer un contrato de compra-venta ad corpus, que obliga o implica, la consecuencia pública de esta contratación, es que al momento de pedir el inmueble lo compramos conforme a lo que se reciba. Es decir, hay un riesgo implícito. No podría luego yo reclamarle si es que el área que supuestamente yo adquirí es menor o es un poco mayor. Sin embargo, en una reciente resolución de la salida de Indecopi, este tema cambió. Se aplicó la ley de consumidor y se dijo lo siguiente, así es, en forma muy clara y sencilla lo digo. Si de pronto la inmobiliaria se comprometió a entregarte una área determinada, tienes que entregarla. Y si no, tendrás que devolverle en dinero la área que faltó por devolverla. Esto sí es cuestionado en el jurídico, porque si las partes contratadas han establecido una compra-venta ad corpus y luego cambiarla por una extensión de cabida, es discutible. Pero no deja de reflejar el interés, digamos, de esta institución pública, como es el Indecopi, de hacer primar la ley del consumidor para tutelar a los consumidores hipotecarios o inmobiliarios. Otro caso muy evidente es el caso de la OLED, el típico caso en el cual un inmueble es vendido en más de una oportunidad a dos adquirentes. La pregunta que se hace en el momento jurídico es ¿a quién tutelamos? ¿a quién protegemos? Otro problema bastante recurrente es la falsificación documental, que es constante. Es decir, se falsifica el instrumento que termina por presentarse en el registro público. Igual con relación al tema de la suplantación de identidad, los mecanismos que hemos hablado no son suficientes. Siguen habiendo problemas en los cuales se termina por suplantar a los que intervienen en los actos de disposición o en los actos de otorgamiento de poder, actos de apoderamiento, con la única finalidad de finalmente menoscabar el patrimonio del titular. También hemos visto a nivel del registro que se está usando una modalidad muy recurrente que es la escritura pública imperfecta, esta otorgada por los jueces en ausencia de notarios para el caso particular de las inmatriculaciones de pedidos. Ahí también notamos que ha habido una gran incidencia de confección y falsificación de estos documentos. Donde también ha habido problemas en suplantación son con las personas extranjeras. Es que claro, el notario, si bien tiene la obligación de identificar a los comparecientes, encuentra ciertas limitaciones tratándose de ciudadanos extranjeros, porque esta información no puede ser contrastada con la RENIE, como estamos obligados a hacerlo. Y lo último que hemos visto, sorprendentemente, en el registro es la facilidad con que las mafias se están operando y logran interceptar las comunicaciones que hace el registro para cortejar con los notarios o con algunas entidades y suplantando los documentos pertinentes. En fin, todo este tipo de problemas nos lleva a la siguiente cuestión. Estamos frente a situaciones de estafa inmobiliaria. ¿Qué tenemos por una estafa? Ya el Código Penal nos ha intentado una respuesta. Es aquel que procura para sí y para otro un provecho ilícito, el perjuicio de un tercero, tratando de inducir o mantenerle un error agraviando mediante el engaño, la astucia, el ardil u otra forma fraudulenta. Sí, es una definición muy correcta y adecuada que la podemos hacer extensiva a las estafas inmobiliarias. Pero frente a ello, ¿qué podemos hacer? Lo primero que se nos ocurre es pensar en el ámbito penal. Y en efecto, en el Código Penal encontramos algunos mecanismos legales que nos permiten, de alguna manera, intentar limitar este tipo de estafas, este tipo de organizaciones mafiosas. Está la figura de la defraudación, la figura de la usurpación, y están todos los delitos contra la fe pública, como puede ser la falsedad documentaria, falsedad ideológica, la omisión a la prisión, etc. Sin embargo, la pregunta que resulta evidente, y por eso estamos aquí, es ¿la denuncia penal podrá finalmente solucionar los problemas de estafa inmobiliaria? Bueno, quizás consigamos denunciar, y en lo mejor los casos, meterlo preso a él y a toda la asociación criminal, pero ¿quién me devuelve el inmueble? ¿Cómo recuperamos el bien? ¿Qué mecanismos debemos adoptar en forma preventiva? Y de eso trata un poco lo que estamos hablando aquí. Existen diversos tipos de medidas o mecanismos que están dispersos en diversas normas. Lo que he intentado aquí un poco es organizarlas. Y planteabas desde el punto de vista del registro público. Encontramos medidas que son preventivas. Esto es, es antes de presentar un título al registro público. Medidas que sean dentro durante el proceso mismo de calificación, como puede ser la tacha por falsedad documentaria. O medidas posteriores. Es decir, cuando ya se produjo el delito, ya se produjo la falsificación, ya se produjo la suplantación y terminé por inscribir el título. También existen medidas que se han creado y que incluso existe un proyecto normativo reciente, reforma, que incluye el Código Civil, que también vamos a comentar. Me interesa empezar con las preventivas. Bueno, la primera sería algo que es evidente, que parte del sentido común. Cada vez que decimos contratar, cada vez que decimos adquirir un inmueble o arrendar, tenemos que actuar con cierta exigencia. Algunas cosas elementales. Lo recomendable sería comprarle siempre a un titular registral. ¿Cuándo estamos frente a un titular registral? Frente a un sujeto que no solamente tiene la posesión del bien, sino que además, a nivel del registro, a nivel de la publicidad, ostete el derecho inscrito. Por los temas que están los efectos de oponibilidad, de la inscripción registral, por el efecto de la legitimación, por el efecto de la fe pública registral, etc. En el caso de que deseamos comprarle a una inmobiliaria, a algún predio, es recomendable verificar que esta entidad esté registrada en un registro de agentes inmobiliarios que organizan el distribuido de vivienda, para ver si existen o no existen. También podríamos, les recomiendo, entrar a una opción dentro de la página web de Indescopio que se llama, mira, ¿quién le compras? Y lo que te va a decir esta información es exactamente qué tipo de infracciones tienen estas inmobiliarias. Y finalmente, podemos incluso recurrir a Infocor. Tengamos presente lo siguiente, señores, doctoras, doctores. El hecho de comprar un inmueble, hoy por hoy, es una gran inversión. Implica endeudarse por 10, 20 o 30 años. Debemos adoptar todos los mecanismos para poder, digamos, comprar bien, comprar seguros. Estas son algunas recomendaciones muy básicas y generales que yo creo que son parte de la actuar dirigente en cualquier contratación inmobiliaria. Pero existe otro mecanismo importante o bastante usado por los notarios, que es el bloqueo registral. Que por lo general se usa en el caso de las compras-ventas de inmuebles. En materia registral, para poder inscribir un acto o un derecho, debemos cumplir necesariamente con un principio muy formal. llamado principio de titulación auténtica. Este principio registral exige que todo acto o derecho que pretende ingresar al registro cuente con un revestimiento formal. El Código Civil, en el artículo 2010, ha dicho que la formalidad necesaria para que los actos o derechos puedan ingresar es la de instrumento público. Es así que si queremos, queremos inscribir una compra-venta a su inmueble, no va a estar a la sola minuta. Tenemos que ir ante un notario para que éste pueda hacer la conversión. Convertir un documento privado en un instrumento público. Pero esto demora. Mientras que estamos en el proceso de conversión, mientras que hacemos la toma de firmas, mientras que vienen todas las partes y comparecen ante el notario, ¿cuál es la primera opción recomendable para evitar el problema de la obra de venta? El bloqueo registral. Ojo, esta medida, ya es antigua, se usa muchísimo, tiene algunos antecedentes a nivel hecho comparado. En España tenemos una figura un poco parecida en el artículo 249 del reglamento del notariado y en el 418 del reglamento de la ley hipoteca española. Es muy sencillo. Cada vez que se va a tener un notario español, lo que hace el notario una vez que llega o se produce el proceso de formalización, en forma inmediata envía un fax al registro. Automáticamente, en el registro, se genera un asiento de presentación y le da un plazo al notario español, un plazo de 10 días, para que pueda presentar la escritura pública definitiva. De lo contrario, caduca el asiento y no pasó nada. Pero la forma rápida y inmediata de avisar que ya se produjo la venta es mediante esta forma del fax. También en Argentina tenemos otro antecedente en la ley 17.801, el famoso certificado de reserva de prioridad. Igual, es un certificado que permite reservar la prioridad en el caso de una transferencia inmobiliaria, con la particularidad que ahí no se requiere la existencia del acto causal, no se requiere que se produzca la transmisión, es algo preventivo y previo. O sea, me adelanto y reservo la prioridad del registro sin necesidad de formalizar o concretar la transferencia de propiedad. Pero, en fin, vayamos a nuestra realidad y analicemos un poco rápidamente una figura tan sencilla y tan básica como es el bloqueo registral. El primer comentario que me dice esta medida es que es una anotación preventiva. Es decir, no es una extensión definitiva. Es un asiento provisional y transitorio. Y que tiene por finalidad concreta dos cosas, doctores. La primera, reservar la prioridad. Reservar la prioridad. Y la segunda es evitar que se pueda inscribir un acto o un contrato que sea incompatible con el bloqueo registral. ¿Quién es el encargado, para efectos procedimentales, de solicitar el bloqueo? Obviamente, el notario. ¿Y el beneficio de quién? De cualquier persona natural o jurídica que sea titular registral. Ahora, usualmente se usa el bloqueo registral para lo que es la compra-venta de inmuebles. Pero la ley, en el marco legal mismo, permite no solamente hablar de la compra-venta, sino habla en general de cualquier acto o contrato que constituya, amplíe o modifique un derecho real. Es decir, podemos hacer uso de lo que es registral para otro tipo de actos de disposición o limitación por abame. Importante. La vigencia es de 60 días hábiles. Pregunta, ¿para qué me dan un plazo de 60 días? El plazo de 60 días es para que yo, en ese lapso de tiempo, doctores, pueda, ¿qué cosa hacer? Presentar la escritura pública definitiva. Lo que yo estoy presentando ante el notario es una simple minuta. Perdón, ante el registro, es una simple minuta que contiene el contrato de compra-venta. Pero el plazo de 60 días es para que yo pueda, en ese lapso de tiempo, reservar la prioridad, evitar que me puedan escribir un acto incompatible y, finalmente, poder presentar e ingresar a la escritura pública definitiva. El procedimiento es bastante sencillo. La norma indica que una vez que el interesado o el compareciente se lo pide al notario, se tiene la obligación, en un plazo de 24 horas, de cruzar el oficio del registro público solicitando la inscripción, la anotación del bloqueo registral. Y es indicado que, como requisito, se debe acompañar la minuta, además de solicitud. La SUNAR ha sacado una directiva, la 01-2013, que también permite la presentación electrónica de este bloqueo registral para efectos de ganar tiempo. Y la calificación es muy limitada, por cuanto, en el caso del bloqueo registral, esta está circunscrita a la formalidad extrínseca del bloqueo, es decir, si cumplen los requisitos que hemos señalado, si hay o no hay cumplimiento del tracto, y si existen o no obstáculos insalvables de la partida registral. Otro mecanismo que también se debe usar para efectos de evitar el tema de la estafa inmobiliaria es la presentación cautiva. A modo de cuestión previa, recordemos algo, que esto tiene que ver con el tema del procedimiento registral. En materia registral existe un principio llamado principio de robación. En virtud de este principio, toda inscripción, toda anotación, se hace a instancia de parte interesada, y por excepción de oficio. Casos muy puntuales, como la hipoteca legal, la ratificación de errores materiales, de concepto, etc. Hablar de este principio nos lleva a plantear el siguiente tema. ¿Quiénes son los sujetos o las personas que están legitimadas para poder presentar documentos al registro público? El reglamento general en el artículo tercero te va a decir quiénes son los sujetos legitimados. Son el otorgante, el acto de derecho, y en general cualquier tercero interesado. En cualquiera de los casos, tenemos la condición para efecto del procedimiento registral, la calidad del presentante. Es decir, cualquiera de estos sujetos podría ingresar documentación al registro público. Sin embargo, existe un riesgo evidente, puesto que entre que sale el instrumento público notarial, esto es el par notarial, el traslado de la notaría, y se presentan registros públicos, hay un riesgo en el cual el documento pueda ser manipulado, pueda ser adulterado, pueda ser cambiado. Y es por eso que surgió la figura de la presentación cautiva, que no es otra cosa que limitar la presentación a determinados sujetos. Es decir, si la regla general es que cualquiera podría presentar e ingresar documentos al registro, en virtud a este mecanismo, esta presentación libre está limitada. está regulado en la séptima disposición complementaria, transitoria final, del decreto legislativo 1049, y limita la presentación exclusivamente para instrumentos públicos notariales, y concretamente para lo que es el registro de precios y de mandatos y poderes. Ahora, aquí sí hay algunas cuestiones que habría que comentar o criticar a propósito de varios proyectos de reforma de ley. Es cierto, la finalidad de la medida es que quien lleve el instrumento público sea el propio notario o sea su dependiente. Y de forma excepcional, dice la norma, se autorice a un sujeto distinto para que pueda llevarlo. Sin embargo, esta excepción permite o ha llevado a la casuística a evidenciar que por ahí se están colando las falsificaciones o suplantaciones. Esto ha llevado a que algunos legisladores presenten proyectos de ley para limitar la presentación cautiva y solamente sea el notario o el dependiente el que pueda llevarlo. Otro mecanismo bastante útil y lo veo como un mecanismo preventivo es un servicio gratuito que creó la Sunar que se llama Alerta Registral que sí, sirve, funciona pero tiene algunas limitaciones que ahora vamos a conversar. La idea es muy sencilla. Es permitir notificar a través de un correo electrónico a la persona natural que ha logrado inscribirse ¿sobre qué? Avisarle a la persona sobre cualquier acto de modificación de cualquier título que se haya presentado sobre su partida registral para que el efecto de que él pueda tomar las acciones legales correspondientes. Un dato importante. A la fecha se estima que en el Perú están inscritos en promedio 10 millones de personas. Es decir, de los 30 millones de personas que somos solamente 10 millones tienen inscrito su derecho ante el registro público o su propiedad. A la fecha se han inscrito 70 mil solamente en Alerta Registral. O sea, no llegamos ni al millón. Solamente 70 mil ciudadanos tienen inscritos de servicio. En razón a ello me permito detenerme y un poco explicar cómo funciona que es algo bastante sencillo. Primero que ingresar a la página la voy a sonar hay una opción que se llama Alerta Registral que está en la parte inferior. Buscamos la opción superior que es Nuevo Usuario. Registramos nuestro correo que es lo más importante porque es ahí donde nos van a notificar y finalmente llenamos nuestros datos. La partida que queremos vincular con el servidor de la registral. Eso es todo. Es así de sencillo. Hoy día saliendo del evento lo podemos hacer. Ahora, las limitaciones que encontramos al tema de alerta registral pasan por lo siguiente. Ok, ¿qué pasa si me llega el aviso? ¿Qué pasa si me llega la notificación y me están informando que alguien está presentando una transferencia sobre mi predio? Cosa que yo no he autorizado. ¿Qué puedo hacer ahí? Hay ciertas limitaciones porque apersonarse al procedimiento registral cuando yo no tengo la condición de presentante podría significar un inconveniente tremendo porque recordemos que el procedimiento registral es no contencioso. no cabe el procedimiento de terceros o de personas distintas al registro. Entonces, ahí sí encontramos una limitación. Pero existen otros mecanismos que podrían solucionar estos problemas. Muy bien, vayamos al tema central que es lo que nos convoca el día de hoy que también es otro mecanismo preventivo e importante como es el caso de la inmobilización de partidas registrales. A ver, esta inmobilización se creó en virtud a una directiva una directiva elaborada por la SONAR la directiva 08-2003 es una directiva que va a regular el procedimiento para inmovilizar en forma temporal partidas registrales sobre predios fíjense que es una resolución que se aprobó en el 2013 con fecha 25 de noviembre del 2013 20 de noviembre del 2014 lleva casi un año de entrada en vigencia esta norma y a la fecha en Lima por lo menos se han logrado inscribir aproximadamente 2.000 inmobilizaciones con la tendencia a la alza en la medida que el mecanismo sirva y funcione. Lo primero que voy a comentar sobre el tema de la inmobilización son los antecedentes los antecedentes es decir ¿esta es una creación directamente peruana? la respuesta es no. existe un antecedente importantísimo como es el decreto 6297 es una ley de Guatemala el tema para efectos de la anécdota salió de lo siguiente hubo un evento importante en Panamá hubo un grupo de registrales que fue y pudo conocer un poco la dinámica de cómo funcionaba la inmobilización en el artículo 1 se indica de esta normativa que los propietarios de bienes inscritos en los registros novedados tienen derecho a limitar voluntariamente su enajenación o su graván aquí el plazo es de 3 años y la formalidad es distinta pero en esencia se ha recogido esa posibilidad de esa potestad de que en forma unilateral un propietario pueda limitar su derecho a través de una inscripción en la partida registral sin embargo hay algunos temas que habría que analizar y observar a propósito del principio de la nivel de circulación de los bienes previsto en el Código Civil en el artículo 882 a propósito de si estamos o no vulnerando el derecho fundamental a propiedad lo que ocurre es que si revisamos el Código o la normativa de Guatemala no tienen ellos una limitación como tenemos nosotros por eso es que ellos hablan de inmolación voluntaria de bienes aquí digamos hablamos de una inmolación de partidas registrales pues bien vayamos ya a la definición técnica de esta de este mecanismo o de esta medida está regulado en el artículo 6.3 de la lectiva la idea es trasladar al registro la voluntad del propietario en el sentido de que este propietario decide no disponer decide no grabar su predio para tal efecto se extiende un asiento en la partida registral y que va a producir el cierre parcial y temporal esto es importante el efecto es generar un cierre parcial y temporal no definitivo con el objetivo de que no se puede escribir ningún título que contenga algún acto de disposición grabada o carga voluntaria celebrada con fecha posterior al asiento de inscripción de la inmovilización este concepto lo podemos desagregar de la siguiente forma primero veamos la finalidad bueno la finalidad directiva en la exposición de motivos de los que hicieron este mecanismo normativo es tratar de proteger tratar de tutelar el derecho a la propiedad en el sentido siguiente de que evitar en virtud de este mecanismo que no se pueda disponer de un bien sin el consentimiento de uno en la medida que se pone un candado en la partida se cierra la partida y así no poder ingresar en ningún acto de disposición grabada sin mi consentimiento existen dos presupuestos necesarios para que se pueda formular la inmovilización de una partida registral el primero de ellos es que la partida tiene que estar limpia ¿qué significa que la partida tiene que estar limpia? que no debe existir ningún acto de disposición carga o la dame que sea de fecha cierta anterior ¿ok? ese es el primer presupuesto yo no podría como propietario intentar inmovilizar mi partida si yo en forma previa ya dispuse el inmueble y se lo vendí a un tercero claro porque el cual sería la conclusión a la cual podríamos arribar que con el ánimo de perjudicar la transferencia y evitar que este adquirente pueda inscribir su derecho yo inmovilizo de forma previa si eso ocurriera déjeme decirle que la administración no funciona ¿no? entonces el primer requisito del presupuesto me había dicho es que se acredite de que no se ha producido un acto de disposición previo ahora ¿esto cómo se acredita? esto es una circunstancia netamente extra registral ¿ok? no es algo que se pueda comparar o verificar en el título razón por la cual se exige una declaración jurada con firma certificada notario por parte del propietario quien deberá declarar de que en efecto no ha dispuesto del bien antes de solicitar la inmobilización el segundo presupuesto importante es que sobre la partida registral del inmueble no existan títulos pendientes ¿ok? que no existan títulos pendientes que además obviamente sean incompatibles con la inmobilización ahora vamos a analizar más adelante que el efecto de cierre temporal o parcial no se da para todos los actos ¿no? concretamente nos estamos refiriendo a los actos de disposición y grabar algunos aspectos procedimentales de este mecanismo llamado inmobilización de partidas registrales primero ¿quién es el sujeto legitimado para poder solicitar la inmobilización de la partida registral? tendrá que ser obviamente el titular registral ¿ok? o sea no lo puede usar cualquier propietario con derecho no inscrito tiene que ser aquella persona natural o jurídica que ya figura en el registro y esto por el efecto del principio de legitimación registral en cuanto al título es decir en cuanto a los documentos que yo tengo que presentar para poder solicitar la inmobilización está la propia solicitud tengo que acompañar una escritura pública notarial y además tengo que acompañar una declaración jurada donde yo voy a dejar constancia de que bien no lo he vendido en forma previa a la solicitud de inmobilización registral como registro final tendría que pagar obviamente los derechos registrales en cuanto a la calificación de la inmobilización como cualquier título se presenta por el diario ok ojo que el diario no es una simple mesa de partes el diario si bien es cierto es un término que es acuñado de la legislación hipotecaria española además de relacionar la documentación genera un asiento de presentación y hay una suerte de control sobre los requisitos de admisibilidad de cualquier presentación de cualquier título la calificación es ordinaria es decir no existe una calificación limitada o atenuada se califica como cualquier otra solicitud de inscripción tiene un rasgo particular para efectos de levantamiento que luego vamos a conversar si yo quiero levantar la medida tengo que para efectos de asegurarme que el instrumento público no ha sido falsificado oficial al notario y en tanto el notario no me responda se suspende el plazo de vigencia del asiento de presentación el plazo ¿cómo es el plazo? a diferencia de lo que ocurrió con el antecedente de hecho comparado como es el decreto de Guatemala que acabamos de comentar cuyo plazo es de 3 años aquí se ha optado por un plazo convencional pero un plazo máximo de 10 años si la parte no ocurra de un plazo se entenderá que es el plazo máximo el efecto más importante como lo acabamos de comentar de la inmolución de una partida registral es impedir que se pueda inscribir un título que contenga un acto voluntario de disposición o grabar digamos este es el efecto más importante con la idea de cautelar el derecho de propiedad del propio titular creo que ahí ya lo hemos visto ahora yo les había comentado si yo ya logré inmovilizar mi partida si se fijan es muy sencillo el procedimiento es muy complicado yo podría inscribir actos posteriores sobre una partida ya inmovilizada ya tengo la partida inmovilizada hemos dicho que la idea es que no puedan llegar ni un acto de disposición o grabar la directiva ha puesto algunos supuestos donde si sería procedente y vamos un poco a comenzar cada uno de ellos el primer el primer caso sería un acto de disposición o grabamen de fecha cierta anterior a ver ¿cómo es esto? digamos yo titular de un predio lo vendí lo enajené o lo grabé el titular aún no lo he inscrito en el caso de una compra-venta porque no es obligatorio inscribir la inscripción es declarativa no es constitutiva sistema consensual y es propietario tranquilo y yo titular registral inmovilizo la partida en ese caso sería razonable sería razonable admitir la no inscripción de esta transferencia de propiedad evidentemente no porque se ve el ánimo de querer perjudicar al adquirente ese adquirente es el tercero que compró el inmóvil antes antes de la inmovilización de pleno derecho con propietario para poder pretender inscribir ¿ok? claro está que acá lo que había en este caso particular que pasó es que la persona que solicitó la inmolización mintió es decir en su declaración jurada donde debió indicar que el preo no había sido vendido pues resulta que sí lo vendió es una venda que se produjo con anterioridad a la inmolización si esa persona que adquirió con anterioridad a la inmolización pretende inscribirla cuando la inmolización ya está inscrita será procedente pero para tal efecto como hay una contradicción evidente que tendrá que hacer el registrador no solamente pedirle la escritura pública transferida sino contrastar con el local porque acá ha habido una declaración indebida entonces sería el primer supuesto en el cual sí sería procedente una inscripción pese a que está ya inscrita la inmolización otro caso también evidente son actos de disposición o gravamen que deriven de una inscripción anterior como es estos dos pensemos que antes de inscribir la inmolización ya está inscrito una hipoteca ok o ya está inscrito un embargo resulta que en ejecución de hipoteca o en ejecución de embargo alguien ha adquirido el inmueble entonces sería razonable que si yo ya inmovilicé este adquirente que vía remate judicial se hizo la propiedad no puede inscribirla la respuesta es evidentemente que no sí podrá inscribir sería entonces otro supuesto excepcional otro caso que también resulta evidente podría ser por ejemplo en el caso de que yo quiero una compra venta que proviene de un contrato de opción que previamente está inscrito ahí también no habría inconveniente para poder realizar es decir la inmovilización de partida tiene algunas excepciones por eso algunos critican y dicen oye en realidad más que inmovilizar la partida no es un cierre absoluto y soberano hay supuestos como los que he mencionado donde sí podría yo inscribir actos posteriores otro caso ¿qué pasa si yo ya inmovilicé la partida a registrar mi predio con el ánimo de querer proteger mi propiedad y de pronto como soy un mal pagador soy un vendedor y un acreedor diligente me demandó un proceso de obligación de dar suma de dinero intenta quitar mis bienes advierte que tengo un inmueble y consigue digamos un embargo la pregunta es ¿es embargo judicial o es embargo administrativo coactivo podrá inscribirse si ya está inscrito de forma previa la inmolización? la respuesta es evidentemente que sí podrá inscribirse tampoco ojo que recuerden que la inmolización ¿qué significa? que es una declaración unilateral o sea yo propietario le digo el registro de forma unilateral que quiero que no se escriban ningún acto de la partida porque esa está bloqueada está inmovilizada pero esa declaración unilateral no puede significar ir en contra la decisión judicial o administrativa de querer escribir un embargo o otra sentencia con igual efecto ¿no? lo mismo ocurriría con el caso arbitral claro que en el caso arbitral hay ciertas dudas sobre el particular es un tema digamos más discutible ¿no? uno de los de las formas como digamos estas mafias han operado así a través del mecanismo arbitral la inscripción arbitral que duda cabe que es importantísima es tremendamente importante por los efectos de la preactividad por los efectos del tiempo hago un paréntesis doctor arbitral sin embargo en el ámbito registral a propósito de una sentencia del tribunal constitucional que ya ha señalado que el arbitraje es jurisdicción y por tanto siendo jurisdicción la función calificadora es totalmente limitada en la medida que se equipara a una sentencia judicial lo cual nos ha llevado como registro a sostener lo siguiente que los registradores no pueden cuestionar la decisión de fondo de un árbitro o de un tribunal arbitral es como cuestionarlo la decisión de un juez tienen ese imperio dado por la Constitución Política del Perú además porque si uno revisa la ley de arbitraje va a encontrar diversas normas que solamente permiten y prevén el control judicial conocido como el recurso de anulación para casos puntuales entonces que un registrador pueda revisar un lado en cuanto al contenido en cuanto al tema de fondo proscrito prohibido el problema es que estas mafias se han valido de esta situación para intentar a través del lado arbitral querer inscribir decisiones que no son conforme a ley conforme a derecho un caso muy emblemático puede ser el caso típico de un arrendamiento ustedes se imaginan si le hago un cuanto al arrendamiento ustedes son propietarios de un predio deciden arrendarle a un sujeto su inmueble este sujeto el arrendatario hace mejoras las cuales son muy elevadas y le dice bueno ya acabó el contrato devuélveme el bien y la respuesta va a ser acá devuelve el inmueble pero eso sí págame primero las mejoras ¿cuántas son las mejoras? el mundo que me tú estás diciendo de las mejoras es tan alto o vale más que el inmueble no nos ponemos de acuerdo tenemos un conflicto ¿qué hacemos? ¿sabes qué? en el contrato de arrendamiento nos puede ser una cláusula arbitral la controversia se va a resolver a través de arbitraje y ahí viene el problema que la falta de imparcialidad o independencia del árbitro que ya está en connivencia con la parte esta que quiere cometer el ilícito falla a favor del arrendamiento y termina este por quedarse el inmueble ¿no? esta es una práctica muy usual que se han valido estas mafias o estas organizaciones para poder quitar inmuebles a terceros ¿no? además lamentablemente tenemos en el día de arbitraje disculpen que les comenté esto un artículo 14 les invito a que revisen el día de arbitraje artículo 14 por favor revísenlo si pueden se van a quedar sorprendidos este artículo 14 del arbitraje que es bastante útil en el derecho comparado en la doctrina anglosajona que lo han traído quienes han hecho el arbitraje permite que un lado arbitral pueda sus efectos ¿no? ser extensibles a una parte no signataria ¿qué entendemos por una parte no signataria? una parte que no suscribió el convenio arbitral ¿y por qué es importante hablar del convenio arbitral? porque en virtud del convenio arbitral ese árbitro o ese tribunal arbitral es competente ¿para qué? para sobre la controversia entonces tenemos en el ordenador jurídico una norma que permite que un un lado arbitral pueda afectar o vincular a alguien que no suscribió a alguien que no autorizó someterse a la competencia arbitral es otro tema o otro conflicto que se ha generado en el ámbito registral ok volviendo al tema de la inmolución de partidas registrales otro supuesto excepcional en virtud del cual se puede producir la transferencia pese que ya está inmolizada la partida es en el caso de una traslación de dominio testamentaria o intestada ¿no? imagínense imagínense que el titular que inmolizó la partida falleció bueno si falleció ¿cómo podría luego levantarlo? entonces sería un absurdo entonces en esos casos obviamente la sola transferencia vía asociación testamentaria o intestada va a dar mérito al levantamiento de la inmolización y va a poder además inscribirse ¿no? y otros supuestos donde también podrían llegar al registro de propiedad al registro de inmueble son aquellos actos que no impliquen una disposición una carga o un gravamen actos como ¿qué? por ejemplo una numeración por ejemplo la nomenclatura por ejemplo la jurisdicción el cambio de jurisdicción son actos inscribibles por ejemplo la independización por ejemplo la red fábrica todos estos actos que he mencionado pese a que la partida esté movilizada también podrán inscribirse ¿ok? entonces en conclusión conocen esta parte si en efecto la inmovilización de la partida impide que pueda inscribirse un acto de disposición un gravamen pero en los demás casos que he señalado sí podrán inscribirse otro tema vinculado a la inmovilización temporal es el levantamiento bueno ¿cuándo se produce el levantamiento de este mecanismo de esta medida? pues la respuesta evidente sería por decisión unilateral el propio titular quien autorizó la inmovilización es el único que está autorizado para poder levantarlo ¿no? para tal efecto tendría que presentar una escritura pública pero también una forma muy útil de levantar en forma unilateral la inmovilización es si yo decido vender el inmueble mi inmueble ya está inmovilizado y en ese contrato de compra-venta el cual está en una escritura pública consta una simple cláusula que autorice el levantamiento esta también podrá realizarse es decir no tengo que autorizar otra arquitectura pública ¿no? con un costo adicional para la persona para poder levantar la inmovilización bastará con incentrar una cláusula en el contrato de compra-venta que yo estoy autorizando la inmovilización para poder justamente vender el inmueble el segundo escenario que es un supuesto más temporal es obviamente por el transcurso del tiempo si en el plazo pactado convenido el plazo que yo establecí no se no se renueva la inmovilización esta caduca en forma automática los otros casos donde también se levanta la inmovilización son los casos que he señalado y todos aquellos en los cuales se produzca la transferencia del predio ya sea por ejecución de hipoteca por ejecución de embargo ya sea por un contrato de adopción ya sea una opción testamental en todos esos casos también se le va a levantar la inmovilización en forma automática no necesito ya levantarlo lo mismo en el caso que hemos visto al inicio cualquier acto de disposición que sea anterior a la inmovilización de la partida registral sin embargo como todo mecanismo como toda figura nueva no ha sido exenta de crítica y cuestionamientos y como bien saben toda norma todo mecanismo susceptible de tener algunos errores y de pronto quizás algunas mejores primer tema que nos habíamos planteado ya un punto de vista más dogmático comparando un poco la realidad de Guatemala es si en virtud de este mecanismo llamado inmolación de partidas estamos vulnerando este principio de la libre circulación de los bienes que está regulado en el código civil en el artículo 882 me permito leer el código civil no se puede establecer contractualmente la prohibición de enajenar o grabar salvo que la ley lo permita y en este caso la directiva obviamente no tiene rango legal entonces no podría digamos estar en el supuesto de excepción que habla en el artículo 882 del código civil frente a ello que podemos decir o que podemos comentar si en efecto en el caso de Guatemala como les había dicho si se habla de una inmolación de un predio inscrito ok ahí si se está inmolación del predio inscrito pero que ocurre en Guatemala la inmolación se da por una norma legal número dos no tiene una regla como la que hemos planteado que habla acerca de la libre circulación de los bienes que para algunos incluso es discutido pero fíjense que si uno lee la norma con bastante reflexión y hace una interpretación hasta de pronto literal de la misma cuando se habla de restricción se habla de restricción contractual en este caso cabe señalar dos cosas importantes primero no estamos frente a una limitación contractual que supone el consentimiento o el concurso de voluntades estamos frente a una limitación unilateral la de ahí nada más no arranca en el supuesto derecho de la norma el segundo comentario que merece ser señalado es que no hablamos de una inmovilización del predio sino una inmovilización ¿de qué? de la partida registral tanto es así que el propio titular registral que inmovilizó su predio puede disponer del bien puede enajenarlo puede venderlo y yo se ve reforzado por un sistema consensual de transferencia de propiedad que tenemos en el caso del Perú entonces que limita tengo mis dudas y mis reservas otra objeción importante que se ha formulado es sin virtud a esta directiva se está creando un nuevo acto inscribible y para algunos profesores y autores reconocidos esto podría significar que la SUNAR un poco excedido en sus facultades y atribuciones lo digo por lo siguiente en el ámbito de los derechos reales nosotros nos regimos bajo una regla que es el números clausos todos lo sabemos en sistemas como el español la regla es inversa números apertos de ese los operadores jurídicos pueden crear o tener nuevos derechos reales que sean números clausos ¿qué significa? significa que solamente puedan existir estos derechos reales que previamente el legislador ha reconocido ¿no? o sea superficie o frutos en el número etcétera más que lo que no está en la ley no podrá existir o una ley específica ¿no? de defensa del Código Civil entonces bajo esta idea de números clausos se ha dicho que en el ámbito del registro de premios los actos inscribibles se rigen bajo un principio de taxatividad ¿no? que está previsto en el artículo 2019 del Código Civil es decir solo los actos ahí enunciados son susceptibles de poder inscribirse en el registro público ¿no? lo cual es correcto y adecuado ¿no? porque si usted me pregunta doctor ¿qué actos se inscriben en el registro público? es algo que siempre he conversado con mis alumnos ¿quién es el encargado de determinar la trascendencia o relevancia? ¿por qué? porque no todos los actos o no todos los derechos se inscriben en el registro público sino todos aquellos actos o derechos que tengan trascendencia o vocación de oponibilidad ¿no? la pregunta es ¿quién determina o quién establece la trascendencia registral? ¿quién establece la vocación de oponibilidad? ¿lo hace el registrador? ¿lo hace el administrador? ¿lo hace el usuario? ¿lo hace el legislador? ¿y la respuesta cuál es? en el caso de precios lo hace el legislador ¿no? es antes que el legislador ha analizado esta trascendencia ha analizado esta vocación de oponibilidad y ha establecido una lista taxativa y cerrada de actos inscribibles ¿no? es un poco el sustento de la regla de números clasos para el registro de precios bueno existen normas específicas en el ámbito de la organización de la SUNAR como el artículo 10 de la ley de la SUNAR que permite a la SUNAR como organo técnico crear y regular instrumentos normativos que regulen la inscripción de actos por otro lado tenemos el artículo el propio artículo 2019 en el numeral 5 habla como actos inscribibles y restricciones en las facultades del titular de derecho inscrito ¿no? y la norma tal como está prevista no ha limitado a restricciones contractuales o restricciones legales o como en el caso de la emulación una restricción unilateral entonces podemos encontrar una norma de base legal como el Código Civil 29 artículo 16 o 5 que podría ser el soporte o base técnica para admitir la posibilidad de que la inmovilización pueda además inscribirse y finalmente otra objeción bastante interesante es si este mecanismo o esta medida vulnera la constitución política bueno en qué sentido ¿no? si estamos yendo en contra del artículo 70 de la constitución política que reconoce el derecho a la propiedad y para ello se menciona el tema de la reserva legal esto es que mediante ley solo mediante ley se pueden limitar derechos esto es mediante la aplicación del test de razonabilidad y proporcionalidad ¿no? que lo que va a ser este test o este mecanismo no es sino medir o analizar si el mecanismo normativo está o está vulnerando un derecho fundamental al momento de regularlo o limitarlo recordemos que los derechos fundamentales no son absolutos pueden ser limitados y lo que va a ser justamente este test de razonabilidad y proporcionalidad es evaluar y ponderar si la limitación normativa está o no está vulnerando el núcleo duro o el contenido esencial de este derecho bueno estos son un poco los argumentos que se han señalado con relación al tema de si esta directiva vulnera o no el derecho constitucional propiedad yo me permito decir lo siguiente sé que el tema es discutible es debatible pero con relación al tema del test de razonabilidad y proporcionalidad ahí habría que evaluar algunos elementos hay un autor muy conocido en español el doctor García Amado que ha hecho un artículo muy interesante una propuesta muy interesante en torno a este test de proporcionalidad y proporcionalidad que lo usa mucho el tribunal constitucional para adecuar y ver el grado de afectación que pueda haber un mecanismo normativo él plantea que el operador jurídico cuando utiliza este test o este o este razonamiento esta argumentación es un operador ya prejuicioso es decir que ya tiene una idea de cómo va a aplicar el test entonces incluso en la parte en la cual que se compara la medida normativa con otros con otros mecanismos para efectos de evaluar la idoneidad o la adecuación de la misma si es necesario o no ya tiene en su esquema mental la selección de los elementos por tanto él dice en realidad es un mecanismo muy prejuicioso pero al margen del tema formal al tema de fondo recordemos que esta inmobiliación de partida no está inmovilizando el derecho sino la partida registral es decir es un mecanismo que no va a afectar el derecho como tal sino la partida en sí por decisión unilateral además de tomarse en cuenta que el derecho al operario es el único también está el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la publicidad que está también reconocido en diversas sentencias del tribunal constitucional pues tenemos también otro sustento fundamental que justificaría una medida de este tipo pero en fin el tema repito no deja de ser discutible en fin pasemos ahora sí a otro tema y hemos visto los mecanismos o medidas que se dan o que deberían darse en forma preventiva a la presentación de un título como la alerta la inmovilización como es el bloqueo pero qué pasa si el título ya se presentó al registro público y estamos frente a un título que es evidentemente falsificado algunas cuestiones previas para hablar acerca de la tachas por falsedad argumentaria primer punto que entendemos por calificación registral calificar al modo de ver es determinado y sencillo si el acto o el derecho que pretende ingresar al registro reúne o no los requisitos exigidos por la ley ok es decir es un filtro un tamiz un examen una evaluación voy a yo examinar voy a yo evaluar si el acto de derecho o la situación jurídica cumple o no cumple los requisitos o exigencias previstas en la ley algunas características puntuales de la función calificadora se dice que la función calificadora es personal e indelegable que significa que sea personal e indelegable como indica el propio nombre solamente el registrador es el único autorizado para poder efectuar la calificación y asume este funcionario o este servidor público la responsabilidad administrativa civil o penal por la inscripción realizada no lo puede delegar a un tercero puede sí apoyarse en la labor que realizan los asistentes registrales o cualquier otro trabajador funcionario para una precalificación pero finalmente quien realiza la inscripción es el registrador público según la característica de la función calificadora es independiente y es autónomo independencia o autonomía no son sino sinónimos se habla de autonomía en la ley de declaración nacional se habla de independencia en el reglamento general de registros públicos independencia o autonomía significa en esencia dos cosas puntuales tan igual como ocurre con los jueces los magistrados las partes involucradas en el procedimiento de registrar no pueden coercionar no pueden coaccionar al registrador para que inscriba en un sentido o en otro tiene independencia tiene autonomía de la misma forma el superior jerárquico la autoridad no podría llamar obligar compeler al registrador o someter para que este inscriba en un sentido o en otro tiene una garantía llamada autonomía e independencia pero también autonomía y independencia puede verse como lo que es la libertad de criterio al momento de aplicar el derecho como cualquier operador jurídico el registrador es libre al momento de aplicar con las limitaciones que establece la propia constitución los precedentes en marco legal aplicable no olvidemos que a diferencia de un notario que el notario es un profesional del derecho no es un funcionario público en el ámbito registral si lo es el registrador si es un funcionario público y a diferencia ocurre en el derecho privado donde el principio es la autonomía privada donde los particulares podemos realizar todo tipo de actos salvo que la ley nos impida nos limite en el ámbito del ejercicio del derecho público en el ámbito administrativo la regla es inverso el funcionario no puede realizar más allá de lo que la ley le faculta y lo permite principio legalidad tercera característica de la función calificadora es obligatoria ni bien yo solicito una inscripción pese a existir vacío normatillo pese a no existir registro jurídico donde extender el asiento tengo que darle una respuesta al administrador estoy obligado a calificar y además dar una respuesta será negativa positiva la decisión pero tengo que dar una respuesta otro aspecto importante creo yo trascendental aunque esto les queda un poco en teoría la calificación registral es integral integral globalizadora universal como dicen algunos ¿qué significa que la calificación sea integral? que el registrador en una sola vez en una sola oportunidad tiene que realizar una calificación total del título ¿ok? no puede dejar para después aspectos que en su momento debió calificar ¿no? esta es la razón por la cual se ha creado en el reglamento una regla en el artículo 33 que justamente limita la función calificadora si un registrador ya observó no podría ampliar su observación pongo el siguiente ejemplo si yo solicito al registro público la compra venta e independización de un predio y el registrador luego de hacer la calificación supuestamente integral advirtió que el plano de independización no es concordante con la demora descriptiva no hay concordancia ¿no? entonces yo formulo la observación vía reingreso yo intento subsanar ese defecto presento un nuevo plano o presento una demora descriptiva lo adecuo es concordante y con ello digo ya está se va a inscribir pero resulta que después el registro me sale con otra es que la observación y me dice ¿sabes qué? no se ha identificado en el contrato de compra-venta de forma clara el bien presenta una escritura pública aclaratoria oye pero eso ya no se puede hacer estás ampliando la observación en forma que no es correcta o correspondiente te vistes en su momento si ese defecto estaba ahí observarlo a eso nos referimos con la idea de que la calificación es integral sin embargo el propio artículo 33 en el literal se plantea limitaciones a esta regla otra característica de la función calificadora es que la misma es revisada como cualquier procedimiento administrativo existe una segunda instancia que es en manos del tribunal registral podría interponer un recurso de apelación contra cualquier denegatoria de inscripción otra característica que es una novedad en este reglamento es que según el artículo segundo párrafo del artículo 33 31 perdón del rector general la calificación está orientada a la inscripción es decir el registrador debe propiciar y debe facilitar la inscripción partiendo de la premisa y la lógica que el registro es bueno que formalizar es importante por el tema de seguridad jurídica por el tema de seguridad económica bajo esas dos premisas entonces cualquier grado o nivel de calificación tiene que ser pro inscripción está esto regulado en el reglamento y bueno la última observación es que está sujeta a límites bueno estas son cosas muy puntuales sobre la base de que el registrador efectúa la función calificadora obviamente sobre el título que contiene los documentos obviamente sobre el asiento registral de la partida registral directamente vinculada y finalmente de forma complementaria por los títulos archivados creo que ahí esto es evidente no voy a entender creo que este tema sí es importante hasta dónde podemos calificar y ya un poco para entrar al tema de la tacha por fase documentaria qué aspectos pueden ser observables o revisables por un registrador primero de ellos la formalidad extrínseca de los documentos segundo la capacidad cuando refiero la formalidad extrínseca del documento es decir que el acto o el derecho cumple las formalidades que la ley estableció como tal esto es la titulación auténtica la capacidad me refiero a la capacidad de ejercicio representación si el acto de apoderamiento es suficiente es decir que no menció las facultades y si el mismo es subsistente es decir que no ha sido revocado la valía es del acto es decir si el acto jurídico el negocio jurídico contenido en el título no ha incurrido en una causal de nulidad o anulabilidad claro que está tendrá que ser manifiesto y evidente por la propia limitación de la función calificadora otro aspecto es saber o no si el acto es inscribible tiene o no tiene naturaleza inscribible obstáculos que puedan demandar a parte de registrar entre otras cosas más pues bien en este ejercicio de la función calificadora que hemos descrito puede presentarse un supuesto ¿cuál? en que el documento sea falsificado existe una figura en el artículo 36 que se llama la tacha por falsedad documentaria la idea es si el registrador luego de la convicción suficiente de que el título es falso procederá a disponer la tacha es decir el procedimiento concluyó para este tipo de documentos sin perjuicio de realizar las denuncias correspondientes ¿no? acá es un tema importante ¿cómo es que el registrador llega a la convicción de que el documento es falso? si el registrador como bien ha dicho el tribunal registral no es un perito grafo técnico ¿no? lo que se hace en la práctica es un poco confrontar la información se llama se puso oficio se manda fax y se le pregunta al notario oye ¿este sello esta firma es tuyo o no estudia? para efectos de confrontarlo pero ¿qué ocurre? ya viene un poco la preocupación nuestra de si el notario no responde y el plazo de vigencia va siguiendo es decir el plazo del procedimiento sigue continuando y hubo un punto en el cual como ocurre el procedimiento tiene que concluir y el notario aún no ha respondido o el juez en todo caso si estamos frente a parte del judicial ¿qué va a pasar? lo que pasa el título se va a la tacha y el administrado y creo que con razón te va a decir oye ¿por qué has tachado? miren lo que pasa es que yo tenía indicios de que tu título era falso tenía indicios pero cuando hice la confrontación con el funcionario o el profesional que autorizó no me pudo responder lamentablemente se fue la tacha la idea creo yo es que en estos casos en los cuales como ocurre con la directiva por inmobiliación de partidas cada vez que el requisito intente cursar comunicación durante el tiempo que se espera la respuesta el título quede suspendido ¿no? para efectos de evitar este tipo de tachas un dato adicional que me pongo ahí es que ya para diciembre esto es lo que diciembre o en el siguiente año se ha buscado la forma de implementar un lector biométrico para lo que es la presentación de documentos falsos claro lo que pasa es que ocurre el presentante ese sujeto que tiene la intención de prestar una documentación falsificada obviamente se presenta con una identidad que no es asumida y al momento que ya hacemos las indagaciones la denuncia cuando queremos buscarlo resulta que la persona que dijo que sea no lo es entonces ¿cómo lo denunciamos penalmente? entonces ahora cada vez que se haga una presentación va a pasar por lector biométrico así el sujeto que dice que es tendrá que ser si no habrá un problema ahí otros mecanismos ya saliendo del plano del proceso de calificación entramos ya a un plano ya de la inscripción la pregunta es esta ¿qué pasó si finalmente un título falso un título que ha sido generado por una suplantación de identidad finalmente se inscribió ¿qué podemos hacer ahí? hay algunos mecanismos que están en el ámbito registral y notarial que merecen la pena comentar brevemente existen dos resoluciones que han creado dos directivas sobre bloqueo por presunta falsificación de documentos protocolares y una anotación por presunta falsificación de documentos extraprotocolares y la constancia de cuoro ojo estamos aquí doctores en un escenario distinto en un escenario donde acá el título ya se inscribió y en principio está legitimada la inscripción y en tanto judicialmente no sería lo contrario que podemos hacer como afectados existen estos mecanismos que se han creado veamos el primero de ellos el bloqueo sobre instrumentos públicos protocolares antes de ello recordemos que la finalidad tanto el bloqueo como la anotación es poner en conocimiento a los terceros que existe un asiento registral que ha sido extendido en virtud a un documento falso cuando yo bloqueo o la anotación que estoy haciendo en buena cuenta enervando la buena fe ¿para qué? para que ese futuro adquidente no se pueda ver amparado en el principio de fe pública registral tan conocido y regulado en el 2014 acuerdo civil entonces el hecho de yo dejar esa constancia en la partida va a enervar la buena fe en los terceros otra forma muy evidente de enervar la buena fe ¿cuál va a ser? además de pedir la nulidad de ese acto jurídico judicialmente ¿cuál? ¿cuál va a ser el mecanismo? tendría yo que en forma previa anotar en la partida la medida cautelar de anotación de demanda pero en detalle que esa medida judicial demora tiempo hay un costo para abogados tengo que esperar con el juez que no haya huelga y hay una serie de factores exógenos que podrían dilatar la inscripción registral y finalmente este adquirente venderlo a un tercero y este a otro y así sucesivamente para ampararse en el 2014 muy bien lo que prende este mecanismo justamente es eso es hacer el bloqueo directamente o la anotación estamos en el caso de exaltorres para no ir a la vida judicial con el objetivo de repito enervar la buena fe y también eso es otro factor importante asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva al emitirse la sentencia judicial que va a declarar nulidad de ese acto jurídico vamos a explicarlo eso ahora a ver algunos temas puntuales con relación al bloqueo primero procede respecto a instrumentos públicos protocolares pueden ser notariales judiciales administrativos bueno ahí si yo creo que la norma se ha equivocado cuando ha puesto arbitrajes primer graso error ¿por qué? porque si revisamos la ley de arbitraje no están ellos obligados por ley a tener ¿qué cosa? un registro de documentación si bien es cierto en el caso del arbitraje institucional este que maneja la Cámara de Comercio de Lima que maneja ANCHAP y que mueve los litigios mueven millones y millones si bien es cierto estas organizaciones de forma eficiente tienen una custodia un registro de los dados de los documentos del expediente etcétera eso no ocurre en los arbitrajes ad hoc ese arbitraje en virtud del cual usted y yo convenimos y designamos a un abogado cualquiera para que sea árbitro no hay un protocolo no hay un orden entonces no hay un principio de matricidad en fin plazos el plazo del bloqueo como es una notación preventiva es temporal y transitorio por tanto la norma habla de un plazo de 120 días útiles ahora este plazo para que es para que yo pueda durante ese plazo de tiempo que cosa hacer anotar justamente la medida judicial de anotación de demanda particularmente yo pienso que el plazo debe ser mayor ¿por qué? porque qué pasa si en los 120 días no consigo la medida judicial la cosa un poco se complica yo creo que el plazo debe ser mayor pero no tanto porque tampoco la idea de qué cosa es manchar la partida con una medida de este tipo porque si yo después quiero venderlo ¿cómo podría hacerlo? es más hoy por hoy como dicen los jueces hay jueces que están entendiendo que la buena fe también puede quedar enervada cuando obra una carga o gravamen que ha sido levantada o caduca lo cual es bien preocupante ¿no? y a lo cual es bien preocupante porque un poco debilita el sistema de transparencia de propiedad completamente la seguridad dinámica del tráfico jurídico vayamos a los efectos el efecto principal es obviamente lo que he señalado es evitar o derrobar la buena fe perdón pero también tiene un efecto material concreto ¿qué pasa si durante el bloqueo registral presento una transferencia de propiedad el efecto material concreto ¿cuál va a ser? que ese acto no va a poder inscribirse va a quedar suspendido ¿ok? obviamente hay una limitación no podría yo anotar el bloqueo si lamentablemente ya el titular el nuevo titular ya dispuso y lo vendió un tercer porque bloquear la partida no obstante se ha producido la transferencia podría vulnerar el principio de el efecto público registral en el caso de la anotación sobre documentos extraprotocolares o constancia de coro este mecanismo estuvo pensado más que todo para casos de actos inscribibles en el registro de personas jurídicas ¿no? los casos de asociaciones ¿no? igual el plazo tiene 120 días y también tiene efectos retroalimentarios ¿no? pero hay una diferencia ojo en el caso de la anotación sobre documentos extraprotocolares o en la constancia del quórum la anotación no impide la inscripción de actos posteriores ¿ok? no lo imposibilita no lo impide en el caso anterior sí el bloqueo impedía en tanto que estaba vigente impedía que pueda inscribirse cualquier acto de transferencia o mínimo en el caso de la anotación no ahora en el caso de la constancia del quórum habría aquí algunos temas que compartir con ustedes ¿no? el caso sería el siguiente resulta pues que a la asamblea han asistido a algunos asociados ¿no? que han firmado pero han fallecido ¿cómo es eso? o resulta que han asistido a algunos asociados a la asamblea pero que judicialmente han sido declarados interdictos es decir incapaces y por tanto está limitada su capacidad de ejercicio es decir no tendrían por qué haber votado o peor aún hay casos que hemos visto sorprendentemente que hay asociados que han asistido pero que no están residiendo en el país ¿no? son casos muy típicos de estafa ¿no? entonces en estos casos una vez que se produce ya entramos al aspecto procedimental una vez que se produce la denuncia que sea afectado ya sea el propietario o ya sea la asociación va a dirigir la denuncia contra el jefe sonar es un procedimiento ojo honestamente administrativo no registral va a tener que hacer ¿qué cosa? las indagaciones va a tener que confrontar y llegar a la convicción que lo que se dice es cierto en el caso del bloqueo la puse mucho más sencilla ¿por qué? porque si estamos frente a un documento un instrumento público protocolar presuntamente falsificado pues ¿qué voy a tener que hacer yo? al igual que en el caso de la tacha por presencia documentaria voy a tener que oficiar al notario o al juez o al funcionario administrativo para preguntarle oye ¿este documento tú lo has expedido sí o no? si la respuesta es sí no pasa nada si la respuesta es no ah caramba procedo con el bloqueo registral con los efectos que ya he señalado en el caso de la notación para documentos extra protocolares o constancia de coros es decir personas jurídicas la cosa es un poquito más complicada porque habrá que indagar ahí el plazo de actuación máximo es de 15 días por parte del jefe sonar finalmente estas medidas lo que van a hacer es facultar a la SUNAR para que a través de la Procuraduría puedan iniciar las acciones judiciales pertinentes en el caso de que se llegue a la conclusión de que hay una falsificación documentaria y que incluso puedan arribar a la anualidad de un asiento pero tendríamos que ir a la vía judicial otro mecanismo que también existe una vez que se produjo ya la inscripción registral sustentada repito de un documento falsificado por un documento donde se ha suplantado la identidad de una persona es la notación preventiva notarial este mecanismo está regulado en la ley notarial en el decreto legislativo 1049 en la quinta y sexta disposición son los dos supuestos que intenta un poco resguardar que es la falsificación y la suplantación la finalidad sigue siendo la misma y similar a la que hemos comentado son dos siempre enervar la buena fe en los eventuales adquirentes y además darle efectos retroprioritarios a las medidas judiciales que puedan luego inscribirse tenemos ahí la quinta disposición expresamente dice que en el caso de inscripciones sustentadas en partes o escrituras públicas presumiblemente falsificadas el notario ante quien supuestamente se habría otorgado dicho instrumento en un plazo no mayor de tres días deberá comunicar dicha circunstancia en el registro para que se note preventivamente ustedes miran ¿y cuál es la diferencia con el anterior mecanismo que hemos visto? hay una teoría importante aquí este mecanismo lo formula el notario ¿ok? lo hace el notario en los casos anteriores lo hacía el propio afectado el administrado ¿no? y estamos frente a un procedimiento directamente administrativo aquí no aquí directamente esto si ingresa con un título ingresa por el diario y se presenta con un título y genera un asiento de presentación veamos un poco qué cosa contiene la quinta disposición como hemos dicho está pensado para falsificación de ejecutoras públicas o partes notariales es realizada por el notario en un plazo máximo de tres días ¿no? a diferencia del caso anterior que hemos visto del bloqueo por instrumentos públicos extraprotocolares o protocolares etcétera aquí estamos frente a un procedimiento registral el otro es un procedimiento directamente administrativo es un procedimiento que se ve entre el registrador y en segunda instancia frente al tribunal registral otra diferencia importante aquí el plazo no es de 120 días es de un año y al igual que en el caso anterior no procede si ya se produjo la transferencia en el caso de la sexta disposición regula el supuesto de la suplantación de identidad similar solo que aquí no hay plazo y tampoco procede que ya el bien ha sido transferido es un mecanismo bastante sencillo así que no me voy a detener mucho en esto bueno la SUNAR ha intentado ha sacado una directiva y ha intentado regular un supuesto particular ¿qué ocurre si la falsificación o la suplantación de identidad se produjo respecto de un poder? en los casos que habíamos comentado estamos en el caso de una compra-venta pero ¿qué pasa si lo que se falsificó fue el poder? obviamente voy ante el notario el notario genera bloqueo o la anotación según corresponda bloqueo si es falsificación anotación si es suplantación de identidad y lo dice ¿y dónde? en el registro de matos y poderes pero ¿qué pasaría si pese a que ya anoté esto en el poder anoté esto perdón en el registro de matos y poderes este apoderado que no cuenta con facultades suficientes sino que ha sido digamos falsificado el documento suplantado comienza a realizar actos de imposición que luego se van a inscribir en el registro de premios la pregunta sería ¿cómo los adquirentes van a saber esta situación? ahí habían dos posiciones conceptuales que señalar estamos con la posición de que la publicidad basta el título archivado y que la buena fe quede enervada hablamos de la buena fe objetiva buena fe subjetiva también quede enervada si es que el adquirente pudo conocer de esta situación a través del registro entonces ahí no pasa nada pero si estamos con la otra posición más restringida de que para yo tener buena fe basta con mirar el registro de premios ahí si no podría digamos hacer oponible esta inscripción de anotación de demanda en el registro de notos y poderes habría que analizar pero bueno la directiva lo que simplemente plantea como solución es correlacionar es decir si yo ya inscribí esta anotación o este por suplantación o la certificación ya inscribí en el registro de notos y poderes lo voy a correlacionar con el registro de precios autores un tema final otro mecanismo final hemos avanzado bastante con este tema creo que ya vamos temprano pero esto ya es más que todo un proyecto actualmente existe un proceso de reforma del código civil dentro de los artículos que se están modificando se están modificando el artículo 2013 que regula el principio de legitimación el artículo 2014 que regula el principio de la política registral dentro de esos proyectos ha habido una iniciativa del ejecutivo de presentar un mecanismo llamado oposición y llamado cancelación administrativa esto está en proyectos pero dado el avance en que se encuentra este nuevo mecanismo me parece importante mencionarlo porque creo que ya el tema podría salir el siguiente año antes de eso recordemos como cuestión breve lo siguiente sabemos que en virtud del principio de legitimación registral que está regulado en el artículo 2013 del código civil el contenido de una inscripción se presume cierto y produce todos sus efectos en tanto no sea rectificado o en tanto judicialmente no sea declarado inválido el asiento registral con mayor rigor técnico este principio está desarrollado en el reglamento general en el artículo 7 del título preliminar entonces en virtud de este principio de legitimación el asiento registral se presume exacto se presume íntegro y en esa medida produce todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud incluso se presumirá que los derechos reales inscritos existen y pertenecen a su titular registral esto es importante claro está que este efecto de legitimación o de intergir del asiento se cancela una vez que el asiento se extingue por el derecho algunas características muy básicas se entiende que es una presunción y un instante ¿por qué? porque obviamente admite prueba en contrario ¿cuál es la prueba en contrario? la posibilidad de poder rectificar el asiento o la posibilidad de judicialmente atacar la validez del asiento registral otro aspecto importante es que es un medio de prueba es decir si yo por ejemplo en un proceso judicial presento ante el juez mi escritura pública donde digo yo soy propietario o presento mi constancia de posesión donde digo yo soy propietario pero presento yo mi constancia de inscripción registral teóricamente teóricamente se presume que la inscripción registral va a ser oponible ¿por qué? porque en virtud de esta regla de legitimación nuestra regla de legitimación en tanto no se le cree judicialmente la invalidez de ese asiento se presume que tú eres propietario y como tal te legitima y te faculta para actuar conforme al contenido del asiento entonces es un medio pero así eficiente otro aspecto importante del efecto legitimador es que no supone convalidación registral recordemos que nuestro sistema registral es consensual pero que es declarativo no constitutivo y que además no tiene efectos convalidantes es decir el registro no sanea la patología el vicio del acto causal tranquilamente yo judicialmente puedo atacar o alargar los efectos de una inscripción registral cosa que no ocurre en otros sistemas es decir es un efecto legitimado pero ilimitado porque no supone convalidación bueno esto es un poco el resumen de lo que hemos visto en que casos cae la presunción rectificación o declaración judicial de invalidez pues bien hecha esta esta introducción vayamos un poco de que trata la reforma habría que hacernos la siguiente pregunta o el siguiente cuestionamiento que hacer siempre en un procedimiento de calificación el interesado advierte la falsedad del título o la suplantación imaginemos que una persona está suscrita a alerta registral la alerta llega a mi correo llega la notificación electrónica me están avisando que alguien ha presentado un título sobre mi partida alguien está disponiendo está grabando me he enterado yo ¿qué puedo hacer yo? ¿podría yo apersonarme el procedimiento y oponerme a la inscripción? yo les diría depende ¿depende de qué? si el falsificador o el suplantador usó mi nombre hay problema porque yo podría hacer tendría la conexión de presentante pero si el falsificador o usurpador usó un nombre distinto ahí las cosas cambian porque yo no podría apersonar el procedimiento ¿y por qué? es injusto por la siguiente razón el procedimiento registral como saben algunos de ustedes es no contencioso ¿qué significa que sea no contencioso? que no cabe el apersonamiento de terceros u oposiciones al procedimiento ¿y cuál es la justificación? la dinámica de la contratación inmobiliaria ustedes se imaginan si el procedimiento fuera contencioso y hubieran dos partes sería como un procedimiento judicial habría litigio y esto podría retrasar al inicio de la exposición comenté una buena noticia que el Perú haya ocupado el puesto 22 a nivel mundial en el ranking de un business y en el puesto 1 a nivel de toda América Latina en el caso del registro de propiedad una de las variables a tomar en cuenta es la rapidez y la facilidad con que se inscriben los actos y derechos algunos pueden decir doctor lo sabrá un montón pero ya viene en mayoría a los ojos del mundo entero el registro de propiedad pero bueno funciona bien y un elemento de los tantos es el tema de la seriedad y predictividad entonces cambiar la naturaleza jurídica del procedimiento no contencioso podría cambiar todo lo que hemos conversado hace un instante otra pregunta que ha justificado la nación de este procedimiento es ¿y qué pasa si finalmente ese título falsificado o ese título donde hay una suplantación se inscribe? ¿qué puede ser yo? seguro que hemos visto solo me queda ¿qué cosa? la vía judicial tendría que judicialmente atacar la inscripción no hay otro camino entonces es aquí cuando surgen las propuestas y romper un poco el esquema que hemos comentado primero admitir la oposición a la inscripción pero una oposición restringida para casos puntuales y el segundo que es el más interesante creo yo el admitir la posibilidad de que el registro pueda cancelar asientos en forma administrativa es decir que pueda la propia institución cancelar y evitar que el usuario o el administrador tenga que ir a la vía judicial para poder recién accionar y plantear anualidad a ver vamos a comentar un poco de la oposición de que tanto poco de la oposición bueno estamos en un escenario donde el título ya se presentó el procedimiento ya inició sabemos que tenemos indicios por la alerta registrada la cual ya nos hemos suscrito de que el título es falsificado o que me ha suplantado ¿qué puedo hacer yo en ese caso? tengo que buscar al notario tengo que buscar al juez tengo que buscar al funcionario administrativo ¿para qué? para que este con su sola declaración este pueda declarar ante el registro que ha habido una falsificación una suplementación o sea no es el administrador sino el notario o el funcionario que expidió el instrumento quien va a declarar ante el registro público bajo la responsabilidad que lo implica de que estamos frente a un título falsificado de esa manera podrá admitirse el aprisionamiento y la oposición creo que la cosa es bastante sencilla ahora bien analicemos brevemente el tema de la cancelación administrativa en la propuesta de reforma del código civil se ha tenido que concordar la reforma integral del código con este proyecto de ley ¿por qué? porque para poder admitir la cancelación administrativa teníamos necesariamente que proponer una modificación al 2013 porque el 2013 tal como lo hemos leído solo cabe la vía judicial o la rectificación por errores materiales o el concepto ¿no? un dato adicional en torno al tema de la cancelación administrativa esta figura tampoco es peruana la cancelación administrativa ya está regulada y funciona en Argentina es decir en Argentina estimados colegas si un usuario le dice al registrador oye este título es falso ha habido suplantación el registrador hizo un procedimiento administrativo hace las indagaciones y si llega a la conclusión puede incluso disponer la cancelación ¿no? es más esta propuesta se lanzó en un foro internacional hace muchos años Alberto Ruiz de Lenzum registrador profesor argentino lanzó esta propuesta que ha tenido bastante debate pero ya a diferencia a diferencia de su sistema argentino que no tiene principio de legitimación como tenemos nosotros era necesario hacer una propuesta de modificación por eso es que expresamente en la propuesta se está admitiendo la posibilidad de que en sea administrativa se pueda cancelar el asiento registral ahora bien ¿cómo procede la cancelación? hay muchos aspectos que todavía están por desarrollar en el reglamento pero para efectos funcionales y para que se vayan con la idea después de este evento es nuevamente que el notario el juez o el funcionario administrativo sea la persona autorizada para que pueda decirle el registro que se ha producido una falsificación una suplantación así como ocurre con la oposición lo mismo pero cuál es el efecto importante que una vez que se llegue a la convicción en un procedimiento muy expeditivo y rápido que queda a cargo del jefe sonal ojo no el registrado sino del jefe sonal este jefe sonal podrá en una resolución administrativa disponer disponer la cancelación administrativa de un asiento registral sustentado en un título falso o en un título donde había una suplantación evidente de identidad bueno las ventajas son evidentes sería mucho más rápido y evitaríamos creo yo ir a la vía judicial para poder tener estos problemas o estos escobios algunas conclusiones finales doctores sobre el tema en cuestión yo lo que intento un poco es retratar los diversos mecanismos existentes existe la vía penal hemos dicho que la vía penal por sí sola no es suficiente para poder garantizar que no me priven de la propiedad poder accionar poder demandar poder intentar ver preso este que me perjudicó pero necesitamos otros mecanismos acá tengo la diapositiva que me permitan de alguna medida intentar proteger mi derecho a propiedad sin embargo soy consciente que conforme van avanzando las más de las situaciones criminales cada vez son más expeditivos más rápidos se valen la tecnología para tratar de crear nuevas figuras entonces yo estoy convencido que si bien estos mecanismos van a ayudar solo van a coadyuvar no van a ser digamos decisivos se van a ser creados los mecanismos porque los etafores también van a ser creados los mecanismos para intentar privar la propiedad a alguien otra conclusión importante aquí lo he mencionado lo que es trascendental que ustedes lo saben ¿qué pasa con la firma digital? la firma digital es el futuro en cualquier sistema registral del primer mundo incluso en países de centroamérica como panamá por ejemplo ya se usa la firma digital para lo que es la presentación electrónica de instrumentos o sea nos ahorramos en costo de papel nos ahorramos en costo de calificación de tipear todo es electrónico pero contamos con un sistema de firma digital yo estoy convencido que esta firma digital definitivamente va a evitar o va a reducir significativamente los problemas de estas las inmobiliarias una tercera conclusión importante que también ha sido fruto de debate en la reforma del Código Civil que está vigente el famoso caso del principio de fe pública registral yo cuando he tenido oportunidad de conversar con algunos colegas y también estar compartiendo con algunos alumnos ellos me decían doctor este principio debería derogarse debería sacarse yo creo que el principio es bueno funciona protege la seguridad dinámica del tráfico pero sin embargo dado el conflicto evidente que hay entre el verus dominus el verdadero propietario y el tercero registral porque finalmente uno de ellos va a primar creo yo particularmente que los jueces que son los llamados a aplicar este principio deben hacer una aplicación restrictiva del principio ok primer presupuesto segundo presupuesto señores debe aplicarse sus requisitos en forma concurrente o copulativa es decir basta que uno de ellos falte para que no estemos frente la figura del tercero registral tercer tercera pauta tercer elemento a tomar en cuenta se dice mucho en doctrina que la justificación a la razón de ser este principio es la seguridad jurídica en su manifestación dinámica hay que proteger el tráfico esa es la razón de ser de por qué finalmente protegemos al tercero registral en desmedro del verus dominus del verdadero propietario pero creo yo que en el análisis que tienen que hacer los jueces tienen que ponderar tanto la seguridad dinámica como la práctica y eso nos lleva a otra conclusión de que no solamente debe merituarse la buena fe desde el punto de vista del registro sino también deberían considerarse otros elementos extra registrales a ver le digo la siguiente consulta sin ser abogados algunos de ustedes quién adquiere un inmueble sin tomar en cuenta la posesión quién adquiere un inmueble sin mirar sin constatar que el vendedor es poseedor además habría que también evaluar el precio del bien oye tenemos un inmueble ubicado en no sé surco tiene una tasación determinada pero el precio de venta está muy por debajo muy por debajo del costo real hay un otro indicio el tema de la convivencia el tema de vinculación entre los transferentes son hermanos o puñados hay un vínculo habría que también evaluar otro factor importante como es el periodo de sospecha esto es algo que se ha querido proponer en la reforma del Código Civil lo han formulado varios congresistas oye la transferencia es rápida compro lo vendo compro lo vendo que raro si no te dedicas al negocio inmobiliario porque estás vendiendo y cortando rápido que ha pasado ahí otro elemento oye el adquiriente no tiene como pagar el precio es decir no tiene trabajo como pago tanto como consigo el crédito otro elemento compro un inmueble sin tener financiamiento bancario lo compro el contado otro elemento ¿sabes qué? para comprar ese inmueble me fui a una notaría o un pueblito alejado donde justamente estén limitaciones electrónicas donde yo no puedo contrastar si realmente el que vendió es quien es y etcétera etcétera aquí voy con lo que estoy señalando son varios casos o digamos situaciones donde el juez repito el juez tiene que merituar para poder enervar la buena fe es decir la buena fe señores no se puede solo agotar y decir no consta la patología o el vicio en el registro público yo cambio totalmente mi posición en el sentido de ver el tema del 2014 yo creo que la buena fe debe verse con mucho cuidado al momento de aplicar además como bien lo dijo un amigo mío el otro Gunther en alguna oportunidad en el caso de la propiedad que es un derecho fundamental la constitución misma solamente permite perder la propiedad mediante el mecanismo de la expropiación pero fíjense que en virtud del 2014 el Venus Dominus pierde la propiedad o sea hasta aquel punto también el 2014 debe emplearse en fin doctores esa es mi última conclusión les agradezco mucho por su tiempo espero que puedan disfrutar de un fin de semana muchísimas gracias doctor aplausos